Este es un dispositivo que aunque no lo parezca pertenece a la gama de entrada y se llama Honor X6S Si estabas pensando en comprarte este teléfono yo te voy a contar algunas cosas que debes saber acerca de él Sean bienvenidos a Splashby El Honor X6S es un dispositivo muy curioso que destaca sobre todo por tres aspectos principales Sin duda el primero tiene que ver con su aspecto físico, tiene que ver con su diseño Ya que este Honor X6S es un dispositivo que como ya les comentaba pertenece a la gama de entrada sin embargo parece más caro de lo que es En nuestro caso pues estuvimos probando este modelo azul, un azul como brillante Algo que debes saber respecto a este Honor X6S es que es un dispositivo que tiene un hermano llamado Honor X6 Y que tiene muchísimas pero muchísimas características similares La única diferencia que existe entre ambos dispositivos es prácticamente su almacenamiento interno En el caso del Honor X6S solamente tiene almacenamiento de 64GB Mientras que este Honor X6S si que cuenta con almacenamiento de hasta 128GB Por lo demás son iguales, tienen misma pantalla, mismo procesador, la misma cámara frontal, las mismas cámaras traseras Y también la misma batería Que bueno, hablando de batería esta es una celda de 5000mAh La cual te dura muchísimo pero muchísimo tiempo Incluso algunas veces vas a poder llegar hasta dos días de uso sin pasar por el cargador Así que como les decía el Honor X6S es el mismo dispositivo que el Honor X6 Así es de que si quieres ver una review completa del Honor X6S Te invito a que vayas a la review del Honor X6 que ya está en nuestro canal de YouTube Te dejaré el link abajo en la descripción Pero bueno, si tú también quieres ver lo que es el unboxing de este dispositivo Te dejaré también abajo el link en la descripción para que lo vayas a ver después de este video Así que como les comentaba la review del Honor X6 es igual Es idéntica al Honor X6S porque son prácticamente el mismo dispositivo Antes que te vayas quiero recomendarte estos otros dos videos para que sigas disfrutando de buen contenido Te esperamos en un próximo video aquí en Splashback